Finalmente se realizaron las tradicionales jornadas integradas de investigación, extensión y enseñanza en las que se presentaron los resultados de los trabajos realizados durante el año. Posteriormente se presentaron experiencias y herramientas de innovación y transferencia en investigación, extensión y enseñanza de la FCA-UNC. El cierre fue con la premiación de MATE. Al final llegaron tres proyectos. El ganador fue Spock Ganadero, una herramienta para administración ganadera en forma holística que permite el relevamiento de nacimientos, caravanas, vacunaciones mediante aplicaciones de teléfonos inteligentes o tablets. Los responsables obtuvieron como premio principal la participación con un stand en la edición 2020 de Agroactiva. Representantes de esta feria estuvieron durante la jornada y participaron de la premiación. Es algo que estábamos anhelando hace un tiempo, es una deuda que teníamos porque nuestro sector, el agropecuario, agroalimentario, viene incorporando muchísima tecnología. Nuestra facultad se debía a una impronta en este sentido, no solo desde la difusión de las nuevas tecnologías o las tecnologías tanto de la educativa como la de la producción, sino que nosotros profundizamos nuestra facultad en la creación de un área para promover y mejorar lo que ya se venía haciendo, entendiendo que esas son las nuevas herramientas con las cuales los futuros profesionales van a interactuar, pero no porque sí, sino porque ayudan al uso más eficiente de la información, enseñándoles a hacer una muy buena interpretación, que esa es la parte importante en todo esto, porque la información está disponible para todo el mundo. Lo que creo que le da un bagaje diferencial al profesional es saber interpretar, aprovechar esa información y poder adelantarse, anticiparse y poder hacer un uso más adecuado de los recursos, del tiempo y sobre todo preservar los recursos naturales, teniendo información en tiempo real, ¿no es cierto?, para poder actuar en el momento que sea más oportuno. Así que tener estas jornadas donde hubo una interacción no solo de estudiantes, con una maratón donde pudieron ellos despertar su espíritu emprendedor, sino que también desde el punto de vista de nuestras cáteras, de los investigadores, poder mostrar algunas de las cosas que ya estamos haciendo y sobre todo sentar un mojón para lo que se viene, que es una tarea ardua de trabajo de modernización educativa, de incorporación tecnológica, seguir profundizando los convenios con las empresas, porque para nosotros eso fue clave, porque de otra manera sería imposible tener toda la tecnología. Así que bueno, en todo eso es como que hacemos un parate cada dos años y mostramos en estas jornadas lo que venimos produciendo y en este caso con la innovación tecnológica. Bueno, la verdad que lo que buscamos es eso, es despertarles el espíritu emprendedor, los jóvenes de hoy en día, los centenia, los nativos digitales, la verdad que es sorprendente la capacidad de resolución de problemas en tiempos realmente acotados, que eso hace que, bueno, que más allá de despertarles, como digo, el espíritu emprendedor, lo que buscamos es que ellos se empiecen a inmiscuir en estas nuevas realidades, que les van a tocar vivir, nosotros no sabemos cuáles son los trabajos del futuro, pero necesitamos que tengan capacidad crítica, que tengan capacidad de resolución de problemas, de adaptación y de interacción con otras profesiones. Bueno, el mensaje es que nosotros los docentes tenemos una tarea muy particular y es que día a día nuestra función a través del aprendizaje y la enseñanza es modificar el cerebro a nuestros alumnos. Por eso es interesante que además de todas las aptitudes que tienen los docentes, como la pedagogía, la didáctica, es también conocer cómo funciona el cerebro a nuestros alumnos para poder lograr enseñar mejor y que nuestros alumnos aprendan más. Nuestro cerebro fue diseñado para adaptarse al medio ambiente y nuestro cerebro no fue diseñado para que lo dejemos cuando tenemos 5 o 6 años con una extraña a las 8 de la mañana y lo pasemos a buscar a las 5 de la tarde. Entonces la atención no se ha modificado. La diferencia es que en mi caso, bueno, yo soy muy viejo, tengo 63 años y si mi maestra le avisaba a mi madre, una inmigrante, que yo no había prestado atención, me hacía la ortodoncia con una ojota. Entonces yo prestaba mucha atención porque la función principal del sistema nervioso es la supervivencia. Entonces yo prestaba mucha atención para que no me diera un ojotazo. Hoy en día, por suerte, eso ya no existe más y por lo tanto la atención que nos prestan a los alumnos es la atención normal, que es una atención muy corta. Y muchas madres se quejan porque dicen, pero ¿cómo no puede ser? Porque mi hijo, cuando está pegado a la Play, puede prestar atención durante 8 horas. Por supuesto, porque el sistema nervioso presta mucha atención cuando algo es muy atractivo, a lo que yo denomino las luces brillantes. El problema es que, como usted se dará cuenta, una cosa es la atención que pueden prestar nuestros alumnos, algo tan atractivo como el juego de la Play, y otra cosa es la atención que pueden prestar nuestros alumnos ante el diptongo, la orografía mesopotámica o las campañas de San Martín. Entonces ahí está el problema. Y si nosotros conocemos esto, vamos a diseñar nuestras clases de una forma diferente. El sistema nervioso, primariamente, es emocional. Este buzón que nos han vendido de que nosotros somos seres racionales, es mentira. Y ya está demostrado en varios trabajos, por ejemplo, nuestras conductas de compra. En el veintipico por ciento de nuestras conductas de compra se deciden emocionalmente. Entonces, bueno, si uno es un buen docente, planifica un medio emocional positivo. Y toda enseñanza que se produzca en un contexto emocional será recordada por siempre. Como siempre, estamos acompañando distintos tipos de eventos, emprendimientos, y también apoyando a nuestros expositores en distintas actividades que realizan a lo largo del año. En este caso, con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Córdoba, en la jornada de ACTECH, que a través de la vinculación que tenemos desde su participación en la última edición de Agroactiva, continuamos con esa relación una vez que pasó la muestra. Ya empezamos a pensar en la del año que viene, en su presencia. Y en esta oportunidad, llegó la invitación para sumarnos, para tener algún tipo de participación, y decidimos acompañarlos institucionalmente, apoyar en la difusión a través del contacto que nosotros tenemos con los productores, con las empresas del sector, y también participar en la premiación a uno de los ganadores, con la posibilidad de que tengan un stand, a la startup que resulte elegida, un stand sin costo en la próxima edición de Agroactiva, que creo que es un premio muy importante para alguien que recién se está iniciando. Agroactiva